Buenas, buenas para todos. Aquí estamos, otra vez en la espada de Damocles. Esta vez con nuestro gran amigo Irving Gatell nuevamente para hablar, esta vez acerca de los evangelios, del problema sin óptico, esta cuestión de quién es el autor, por qué esas contradicciones, cómo se crearon y por qué lo hicieron. Bien, habíamos hablado anteriormente con él acerca de otras temáticas vinculadas a su especialidad, la historia, el siglo I, el templo, el siglo II y tantas cosas que Irving conoce y nos cuenta de una manera tan interesante y atractiva. Invito a todos, a los que van a estar hoy presentes, a participar desde el chat, a dejar sus preguntas, sus opiniones, que se las iremos pasando a Irving. Y bueno, sin más, vamos a encontrarnos con él. Ahí va. Por lo que decía que, bueno, que eres una fuente de conocimientos muy interesantes, tantos que a veces nos cuesta seguir el ritmo y por eso es interesante desglosar todo lo que vas diciendo. Hoy tenemos por delante el tema del problema sin óptico, que tiene que ver con los cuatro evangelios o tres sin ópticos y el de Juan. Y bueno, ya nos plantearás qué es aquella cosa que resulta la piedra fundamental de todo esto, dónde chirrían entre sí los evangelios, cuáles son sus orígenes. ¿Qué piensas de todo este tema sin óptico? Bueno, mira, hay que empezar por definir de qué se trata el problema, ¿no? Y es que aquí estamos hablando de que sí, básicamente estamos hablando de tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Siempre cuando te metes a la cuestión de estudio bíblico, ciencias bíblicas, siempre te dicen, ¿no? Que se llaman sin ópticos porque sin ópticos significa desde una misma óptica y son tres evangelios que abordan la vida de Jesús de una manera muy similar. Es una explicación pésima porque realmente no se llaman sin ópticos por esa razón. Bueno, se llaman sin ópticos por una sinopsis de los evangelios que publica Johan Jacob Griezbach a inicios del siglo XIX. Bueno, ya lo viene a publicar desde finales del siglo XVIII, nada más que lo hace como toda una edición crítica del Nuevo Testamento. Pero después de ese trabajo tiene tanto éxito la parte dedicada a los evangelios que después la sinopsis se publica ya por separado. Y entonces ahí presenta todas las similitudes que hay entre estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, por esa sinopsis, es de donde viene la costumbre de llamarles evangelios sinópticos. Ahora, las similitudes ya habían llamado la atención desde la antigüedad. O sea, San Agustín de Hipona va a ser el primero en proponer una teoría de por qué estas similitudes. Y va a proponer que Mateo habría sido el primero en escribir, luego Marcos habría hecho una especie de condensación y luego Lucas habría hecho una expansión. Pero entonces ya está muy claro para Agustín que hay una dependencia textual. Y esto se va a corroborar con la investigación que hace Johan y con Griesbach. Griesbach va a rebelarse contra la postura de Agustín, que durante siglos fue la oficial de la iglesia. Y Griesbach va a decir no. O sea, primero se escriben Mateo y Lucas. Y Marcos hace una síntesis de los dos. Es a partir de un ejemplar de uno y un ejemplar del otro que Marcos elabora una versión compacta de los dos. Esa es la hipótesis que Griesbach plantea para explicar la dependencia textual. No fue mucha la gente que siguió a Griesbach en esta idea, pero de todas maneras la publicación de su sinopsis fue todo un hito a nivel de estudiosos, especialistas en Biblia. En ese momento, Griesbach llegó a ser reconocido como uno de los más grandes eruditos de su tiempo. Y luego van a empezar a venir otras hipótesis. La más famosa es la que van armando Holzman y Weiss, dos inglistas luteranos del siglo XIX, que son los que van a llegar, digamos, a la madurez de la hipótesis de una fuente Q. Bueno, la alemán de la que, ¿no? La fuente. La Q le llaman, el documento Q, en español la vez le ponen fuente Q, aunque esto sería redundante. Bueno, esta hipótesis de que, aparte de un texto original que habría sido el de Marcos, ellos ubican a Marcos como el primer texto en escribirse, se habría escrito otro documento, hoy perdido, y que habría llegado a manos de Mateo y de Lucas. Y Mateo y Lucas, aparte, teniendo a mano el Evangelio de Marcos, habrían hecho cada uno su propia mezcla, su propia integración de toda esta información. La única discusión que surge entre ambos, y bueno, cada quien con sus seguidores, es si Lucas, en esta visión, se considera el último Evangelio de Marcos escrito, si Lucas utilizó a Mateo o no. Entonces, pero bueno, digamos que así es como van evolucionando estas primeras tres etapas en el desarrollo del problema, de tratar de resolver el problema sinóptico. O sea, primero, San Agustín con la idea, Mateo primero, luego Marcos resume, luego Lucas amplía, cada quien por separado. Esta idea de San Agustín tiene que ver con ese ordenamiento clásico que tenemos en las Biblias cristianas de Mateo primero. Claro, o sea, está respetando el orden del texto canónico, pensando, asumiendo que es el orden cronológico. Grace Bages es el que dice, no, 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 el orden no tiene nada que ver con la cronología. Mateo y Lucas son primero, y Marcos viene el último como condensación de ambos. Y luego Weiss y Holzman van a decir, no, Marcos es primero, y está otro texto, hoy perdido. Aquí ya se resiente mucho la influencia de Schleiermacher, es de los que más van a promover la idea de que mucho material de los evangelios tiene que provenir de una fuente que no se conoce. Pues bueno, cuaja la idea ya con Holzman y Weiss de que esa es la fuente Q, o el documento Q. Entonces, está Marcos, está Q, Mateo los fusiona, Lucas los fusiona por su cuenta, y ya nada más queda la cuestión por resolver de si Lucas usó a Mateo, conoció el texto de Mateo. Entonces, hay un gran optimismo en este momento, mediados del siglo XIX, pensando que por la ruta de Q, o sea, podemos empezar a investigar de Q, vamos a resolver el problema sinóptico. ¿Qué es específicamente el problema sinóptico? Esta cuestión de la dependencia textual que hay entre los tres. Es decir, tenemos una serie de similitudes y diferencias, tanto redaccionales como estructurales, que evidencian que fueron tres documentos que se escribieron dependiendo uno del otro. No queda claro cómo, pero no se escribieron de manera autónoma. Entonces, en estricto el punto es este. No estamos ante tres versiones de la vida de Jesús, sino ante tres versiones de un documento sobre la vida de Jesús. Entonces, el problema es, ¿cuál es ese documento original y cómo se llega a los tres que tenemos ahora? Por un lado está esa teoría de un documento, pero también citaste la idea de dos fuentes, la fuente de Marcos o el proto Marcos y un supuesto Q, que serían los logión de Jesús. De Jesús, es una idea, ¿no?, que serían los logión efectivamente. Bueno, la idea es, hay un documento original y llega a estos tres finales. Obviamente, bueno, ahorita que haga un breve resumen de cómo fue evolucionando, vamos a ver que se tuvieron que ir intentando más documentos aparte de Q, ¿no? O sea, porque, por supuesto, el problema es que tiene ese Evangelio de Marcos muy compacto. Pero, por ejemplo, entre Lucas y Mateo repiten el 97% del Evangelio de Marcos. Pero, por ejemplo, en el caso de Lucas es casi una tercera parte del Evangelio de Marcos. En el caso de Mateo es un poco más. Entonces, tienes una gran cantidad de material que evidentemente no proviene de Marcos. Entonces, aquí el problema es de dónde lo sacan. Claro, de todo este material, un buen porcentaje está en Mateo y está en Lucas. Entonces, es de donde viene la idea de que habría habido una fuente documental anterior, que sería Q, pero también tiene problemas porque lo utilizan de manera muy distinta. Muy, muy distinta. O sea, resuelven las cosas de una manera completamente disimila. Entonces, a muchos especialistas hasta la fecha todavía te siguen diciendo, no, no, no. O sea, no hay Q. Eso se lo inventaron en el siglo XIX y sigue sin ofrecer respuestas claras, ¿no? Para rellenar agujeros, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí el problema es cómo se van sofisticando las hipótesis, porque al final de cuentas no se logra en ningún momento llegar a una respuesta satisfactoria. Más adelante, por ejemplo, va a venir la hipótesis de Streeter, Johan Streeter, un especialista inglés. Muy interesante hipótesis porque, bueno, ya pone en juego muchos más elementos, ¿no? O sea, esto es pasar de la hipótesis de las dos cuentas, que son Marcos y Q. En este caso, Marcos como documento original y Mateo y Lucas como derivaciones. Estudio va a decir, no, tenemos más documentos desde un principio, ¿no? Bueno, entonces te habla de un proto Marcos, bueno, de un proto Mateo, de un proto Lucas. Pero aparte también te habla de Q y aparte también te habla del documento de la infancia. Y aparte él identifica una serie de materiales ahí que les va a llamar el documento de Damasco. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, del documento de Damasco se viene? Bueno, él encontró razones para vincularlo con la Comuna Cristiana de Damasco. Entonces, surgen relatos de la infancia que van a parar a Mateo, el documento de la infancia a Lucas, el documento de la infancia, el relato de infancia que va a llegar a Mateo. Y luego la forma en la que todo esto se va entrelazando, siempre con Marcos como el que alrededor del cual gira todo esto, para llegar a Mateo, Marcos y Lucas canónicos. Entonces, bueno, Marcos es el primer canónico que aparece luego a Mateo y Lucas, pero cada uno tomando de diferentes lugares. Luego va a venir Leo Vágana, un especialista católico. O sea, ya del momento en que los católicos se animaron a entrarle duro y tupido en la crítica textual del Nuevo Testamento, y Vágana va a proponer una hipótesis muy interesante, porque va a recuperar, digamos, la noción de que la tradición oral también debió ser muy importante. O sea, algo que los especialistas luteranos sabían dejar un tanto de lado. Entonces, Vágana va a hablar también de cómo la tradición petrina, mencionada por Papías, cuando dice que Marcos, punto por escrito en los libros de Pedro, y muy completos, pero un desorden. Bueno, él va a hablar de cómo la tradición petrina se pone por escrito por primera vez en un texto, en un proto Marcos, en arameo, que luego es traducido al griego, y de ahí, bueno, obviamente se va a mezclar también con otras fuentes documentales, y de todo ese enredo va a salir eventualmente los tres evangelios canónicos, ya tal y como los conocemos. Pero, ¿de qué fechas hablamos ahí? ¿Tú dónde los sitúas a estos evangelios que van surgiendo uno tras otro, supuestamente? Bueno, más bien, el razonamiento va a ser al revés, después de que explique todo lo que, como yo lo veo, es donde voy a justificar, digo, te puedo contestar de una vez, es donde te puedo, es donde voy a justificar que yo asumo una adaptación tardía de las versiones finales de las que tenemos, y que es aproximadamente por el año 150, por lo que platicábamos de, entre el 130 y el 150, por lo que platicábamos de Marción, en gran medida. Entonces, a la gente que no nos entendió el chiste local, pueden ver la charla anterior de hace 15 días sobre la canción, largo y tendido de ese tema. Bien, entonces, aquí el problema es, el problema fundamental es este, las diferencias y similitudes redaccionales van en una ruta completamente distinta a las diferencias y similitudes estructurales. Y, por ejemplo, esto lo refleja bastante bien que ya en el siglo XX, por ejemplo, lo que han llamado la Escuela de Jerusalén, que es especialistas que empiezan con el Shurer, por ejemplo, especialistas judíos, que se han metido a revisar el tema, muchos proponen que en realidad Lucas es el primer evangelio que se escribe, y Marcos es tal vez el último. O sea, retoman en cierto sentido la hipótesis de Griezbach con diferencias, pero por lo menos en la secuencia retoman a Griezbach algo que parece imposible. O sea, la gran mayoría de los especialistas te va a decir, no, 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 eso es imposible. ¿Cuándo hablas de Lucas, hablas de Lucas y hechos? Sí, de Lucas. Cuando tenga yo que hacer la especificación de una versión anterior, le llamaré proto-Lucas o de otra manera, ¿no? Si decimos Mateo, Marcos y Lucas, estamos hablando de los canónicos, para irnos entendiendo, ¿no? Es que sí, de repente sí te enredas con toda, o sea, con tantos, Mateo, parece como la tesis, ¿no? En los documentos de la computadora, ¿no? Tesis uno, tesis dos, tesis tres, tesis esta es la buena, tesis esta es la definitiva, y así. Entonces, aquí el problema es que si lo analizas desde la perspectiva estructural, hay un grandísimo argumento a favor de Marcos, y es que si tú comparas el orden de los temas, y asumes que Marcos es el original, y Mateo introdujo los cambios que quiso por las reglas que quiso, y Lucas lo mismo, tienes una equis cantidad de cambios que se dan. Si tú haces eso, pero pensando en Mateo como el texto original, la cantidad de cambios que te tienes que imaginar en Marcos y en Lucas crece. Si piensas en Lucas como en la estructura narrativa original, la cantidad de cambios que tuvieron que hacer Mateo, Lucas o Marcos, crece todavía más. Entonces, aquí es una cuestión de navaja de hoja, o sea, punto. La versión más sencilla es la particularmente más lógica. Entonces, tomando en cuenta la secuencia estructural de Marcos, es más lógico entender así los cambios que introduce Mateo y Lucas cada quien por su cuenta. Algunos dicen que tiene que ver si la datación es esa clásica de 70, 80, 90, más o menos, y 100 y algo, tiene que ver con la parucía, con el tema de que como no venía, tuvieron que empezar a extender el mito un poco más, y agregaron infancia, ¿no? Ya no solamente a partir del bautismo. Algunos los llevan por ese lado. Sí, claro. Eso tiene que ver específicamente ya con, digamos, la teología de cada evangelio. Porque efectivamente hay detalles en Marcos, en Mateo o en Lucas que son visibles teológicamente hablando. Por ejemplo, Lucas es el que ya está más inmerso en la idea de que Jesús va a tardar a regresar. Entonces, ese sentido de inminencia que aparece en Mateo, sobre todo Mateo 24, no aparece ya en Lucas. Pero eso tiene que ver con la teología. Aquí estamos hablando más bien de un problema de crítica textual. O sea, independientemente de la teología, o sea, entendiendo que hay diferencias de pensamiento entre cada autor o autores de cada evangelio, y que estarían reflejando diferencias de pensamiento entre diferentes comunidades. Que es evidente que estos textos son producto de una comunidad, no nomás de una persona. Entonces, independientemente de ello, lo que en el problema si no te corrastreamos específicamente es el aspecto del texto como tal, digamos, la ectótica, hasta donde sea posible, ¿no? Intenté reconstruir qué habría sido el texto original para ver cómo se fueron derivando. Ya aparte, además, las diferencias teológicas. Entonces, en esta visión estructuralista de la población, Marcos se levanta como el que tiene los mismos de ser el primer evangelio en el versículo escrito. Pero cuando te metes a estudiar el detalle redaccional, hay momentos en que simple y sencillamente es imposible afirmar que Marcos es el primer evangelio escrito. Porque Marcos es el que nos presenta la redacción más sofisticada de todos. Hay momentos en donde, si te vas al detalle, literalmente, hay puntos en donde dices, Griezmann tenía razón. O sea, Marcos es el último en elaborarse. Que en muchos momentos, en mucha redacción, detalles de redacción, hay pasajes en donde Mateo es el más arcaico de todos. Hay pasajes en donde Lucas es el más arcaico de todos. Entonces, parece imposible imaginarte que Marcos haga una redacción tan depurada, teológica y estilísticamente, y de repente Mateo y Lucas hagan una regresión. Eso no sucede. Menos en procesos donde estás copiando un texto. Puede pasar en una narrativa oral, pero no en una transmisión textual. Una ventaja, se supone, en la transmisión textual, es que hay un control. Entonces, cuando analizas el detalle redaccional, se te voltea. Y es esta bronca el problema que ha evitado que se planteen soluciones, digamos, convincentes. El problema es en óptico. Porque puedes estructurar muy bien una explicación en función de la cuestión, digamos, de la estructura narrativa, que es la línea que sigue la mayoría de los especialistas, o cuando empiezas a revisar los detalles redaccionales, la revientas en un centenar y viceversa. Entonces, bueno, es un problema. Por eso le seguimos llamando el problema sin óptico. Entonces, ya tocaste un punto crucial del problema sin óptico. Y es, creo yo, aquí donde empiezan mis críticas. Una, es esta cuestión de la adaptación. O sea, el poner la adaptación en una época tan temprana te limita el tiempo, el rango de tiempo en el que tienes que explicar cómo evoluciona el relato y se convierte en lo que tenemos. Por eso, disculpa que te interrumpa, yo pensaba en esta idea de una especie de adición progresiva, como si cada uno de los evangelios no fuera simplemente una obra que fue parida en una sola vez, sino que progresivamente ha sufrido adiciones, mejoras, parches. ¿Es así? ¿O tú piensas que salen y se copia exactamente eso hasta la redacción final? No, 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 no. Es que es así como lo mencionamos al principio. Es un proceso complejo. Es un proceso en estratos, en etapas. Y no nada más de Marcos San Lucas, que sería la visión tradicional, ¿no? Marcos por el 70, Mateo por el 80, Lucas por el 85. No, cada uno por sí mismo tiene sus propios estratos, tiene su propio proceso relacional. Y eso lo reconocen los especialistas. O sea, por eso, por ejemplo, ya Streeter y Vaganay van a empezar a hablar de protos Mateos, protos Lucas y protos Marcos. O sea, porque no puede ser una sola versión. El problema es, a ver, o sea, ¿cómo le haces para entender esa distorsión, en el buen sentido de la palabra, o sea, distorsión relacional o distorsión estructural en 15 años? Claro, no da tiempo. Es demasiado poco. Entonces, aquí viene una segunda crítica que hago. El problema, también ha sido imaginar que todo esto es un asunto de textualidad. Y es que te decía hace un momento, cuando estás copiando un texto, tienes más control sobre el contenido. Experimento sencillo. Agarra a cinco personas y agarra un párrafo. Cinco personas en el equipo A, cinco personas en el equipo B. Al equipo A le das el texto escrito y le dices que cada cinco años uno lo tiene que copiar del otro, ¿no? Y a ver en 25 años cómo queda. Y al otro le dices que cada cinco años se lo tiene que enseñar de memoria al que sigue. Y a ver en 25 años cómo queda. O sea, es casi seguro que en 25 años el equipo va a tener intacto el texto y el equipo B lo va a tener distorsionado. Entonces, la textualidad... Igual fíjate que los escribas medievales, cristianos, cuando copiaban en los monasterios los manuscritos, muchas veces ponían algún agregado, una nota que era propia de ellos y marcaban que era propia de ellos. Y sin embargo, a partir de que se seguía copiando muchas veces por cuestiones de que el papel se reutilizaba y otras cosas, se iban borrando esas marcas y cada tanto se desdibujaba el texto y acababas teniendo un texto que no era ni parecido al original. Claro. O sea, pueden ocurrir muchos accidentes que hagan que se distorsione el texto. Por ejemplo, en crítica textual, uno de los temas fundamentales a entender es cómo se va alterando un texto. Por ejemplo, con este tipo de glosas que ponían los copistas, no nada más en la iglesia medieval, desde antes pasa en la literatura judía. De repente llega un nuevo copista que tal vez por incompetencia o porque el manuscrito ya se dañó y no se ve todo lo que se explicaron, piensa que la glosa era parte del texto que el copista anterior lo había hecho mal y la había puesto ahí a un ladito y entonces la integra el texto. Pero fíjate, aun cuando se dan ese tipo de digresiones, se pueden rastrear. Porque te encuentras una versión más antigua y te encuentras una versión nueva y te das cuenta que hay un proceso de acumulación que hasta cierto punto pues va de menos a más. Claro. Pero eso es lo que no pasa, justamente lo que no pasa con los evangelios sinópticos. Si eso fuera, mira, en serio, se habrá resuelto hace 200 años. O sea, no pasa, no sucede. De repente, Marcos es el que tiene menos, Mateo tiene más, Lucas tiene más, de repente Mateo es el que tiene más, Lucas tiene menos, Marcos tiene la versión más depurada, de repente el más complejo es Marcos, Lucas el que da la versión más reducida. O sea, no existe esa lógica de acumulación y a veces dentro de un mismo pasaje, en un mismo párrafo, te encuentras todas las posibilidades. Aquí Mateo tiene más, aquí Lucas tiene menos, aquí Marcos está en medio y en el siguiente renglón es al revés, todo cambiado y al siguiente otra vez. Entonces, no se ha podido detectar jamás esa lógica. Entonces, simplemente no se puede hablar de que Marcos escribió, Mateo se basó y le hizo cambios y Lucas luego se basó y le hizo cambios. Bueno, ¿qué pasa si Lucas tuvo, Mateo no lo tuvo? Da igual, no se contestan las preguntas. Y te digo, uno de los puntos críticos, a mí me parece uno de los errores clásicos de la academia, en este sentido, ha sido insistir con la cuestión de la textualidad. Incluso en la hipótesis de Wagner, aunque te decía que él revaloró el papel de la tradición oral, lo hace para explicar la formación de puentes documentales antiguos. Pero una vez que aparece Marcos en el panorama, y esta es una característica de todas las hipótesis que han intentado resolver el problema xenóptico, una vez que aparece Marcos en el panorama, todo el proceso se trata de explicar de manera textual. Entonces, si dijeras, bueno, era el texto de Marcos y tradiciones orales, ok, entenderías por qué las tradiciones orales no entraron parejas a Mateo y a Lucas. Eso no es el problema. El problema es cómo tratan a Marcos. Pero eso no podría explicarse por el hecho de que, por ejemplo, las distintas comunidades que formaron los evangelios, sendos evangelios de Mateo y Lucas, recibieron, de repente, fragmentos de Marcos. Y esos fragmentos, porque eran copias de copias como podían, eran los que constituyeron, los que volcaron en sus sendos evangelios. Bueno, o sea, eso te podría explicar por qué la alteración del orden de la secuencia narrativa, pero no de los detalles redaccionarios. Porque al final de cuentas, si te llegó nada más una perícopa y luego te llegó otra y la pusiste en el orden que Dios te dio a entender, es una cosa. Pero, el texto como tal, la manera en la que tendería, debería distorsionarse, debería ser más regular y no existe esa regularidad. Entonces, por eso, sigue sin resolverse. O sea, ya han explorado esa posibilidad crítica de las formas, crítica de, crítica redaccional, etcétera, crítica de las formas literarias, se refiere específicamente, y pues no, o sea, sigue sin resolverse. Porque, es demasiado irregular el detalle, o sea, lo ves en conjunto, lo ves de lejos y ves una cosa, lo ves en detalle y ves otra, parecen esos dibujos tridimensionales, que son así como todo, todo lleno de colores, así bien, psicodélico y tienes que estarlo viendo un rato para empezar a ver ahí una figura. Claro. Te cambia completamente la perspectiva dependiendo de con qué enfoque lo analices. Entonces, bueno, por eso cada tanto surge una nueva hipótesis para intentar resolver el problema cinótico. Entonces, aquí el problema es, creo yo, el principal problema es esta idea de que es un proceso textual. Un proceso textual obligatoriamente tiene más control. O sea, sí, le puedes meter todos los cambios que quieras, puedes provocar todos los cambios que quieras. Por ejemplo, vámonos a cosas prácticas, ¿no? Homero, la tradición américa, que ya desde la época de la Biblioteca de Alejandría se andaban peleando con cómo era la forma original, porque había diferencias, ¿no? Pues si tú comparas las diferencias que se han detectado o todo el vestigio de diferencias que tenemos de aquellas épocas de la idea de la odisea, no se comparan con el pandemonio que son los evangelios sintóticos. O sea, es infinitamente más complejo y por eso se sigue sin resolver. Y hay un tercer punto aquí. Antes de que continúes, ¿no tiene que ver también con el factor, digamos, psicosocial, digamos, o económico-social? Porque no solamente el evangelio se construye a partir de copias de otras fuentes que se van adicionando, sino también de las realidades que le toca vivir a la gente, a los escribas y a la comunidad que va configurando eso. Es decir, ¿qué les interesa políticamente, inclusive? Bueno, sí, no. O sea, lo que acabas de mencionar, sí, totalmente sí. Claro que lo tiene que ver. No en el sentido de que, de todas maneras, si tienes un texto que estás copiando, aunque le metas las alteraciones basadas en todo este tipo de situaciones, ¿qué puede ser políticas culturales? ¿Puede ser fallos de la memoria? O sea, puede ser tantas cosas. Digo, el universo de las disonancias cognitivas es impresionantemente variado. Es una especie humana. O sea, pueden ser muchas cosas. Pero, repito, el problema es que si estás haciendo un problema de transmisión textual, se impone cierto control, se imponen ciertos límites que te da el propio texto. Puedes cambiarle una frase, una palabra, o de plano meter otra frase para cambiarle el sentido. pero sería evidente la acumulación o la censura, que también es la otra ruta. Serían evidentes. Mira, te pongo un ejemplo. Si todo el problema con los evangelios fuera así, lo habríamos resolvido de un lado. Resolvido, ¿eh? Lo habríamos resuelto de un lado. La prédica de Juan el Bautista. En Mateo, Juan el Bautista aparece diciendo, el reino está cerca, dice, viene detrás de mí uno, que yo no soy digno de quitarle o desabrocharle el calzado. Dice, yo los bautizo en agua, pero los bautizarán en Espíritu Santo y fuego. El hache está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no le haga un fruto será cortado y echado en fuego. O sea, es un mensaje incendiario. Radical, sí. Eso es un mensaje que lo entiendes en Judea en el año 30 y dices, este tipo está convocando una revuelta antirromana. Punto. No me aguanta de hoja. Bueno, ¿qué dice Marcos? Un evangelio que se sabe fue elaborado en Roma. Y Marcos nada más dice que vino Juan el Bautista diciendo, viene detrás de mí uno que es más importante que yo, que no soy digno de secar de los zapatos y él los bautizará en Espíritu Santo. Punto. No dice más. Es evidente que ya hay un trabajo de censura muy lógico. En Roma no te ibas a poder hablar en esos términos tan nacionalistas judíos. Sobre todo si no eres judío, si ya estás hablando de una comunidad cristiana evidentemente no es judía. Entonces, ahí puedes identificar una censura muy razonable y Lucas, en cambio, lo resuelve de otra manera. Te pone lo mismo que Mateo, exactamente lo mismo, pero te agrega toda una historia y dice, entonces llegaron unos soldados y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? No cobres más de lo que tienes asignado como salario y no extorsiones a la gente. Llegaron nuevos fariseos y nosotros ¿qué tenemos que hacer? No, bueno, o sea, le da la vuelta Lucas completamente a la historia para darle una connotación moral para que todo eso del hacha y esta puesta en el árbol tenga la connotación de que Dios va a juzgar a los malos y los va a mandar al infierno. Entonces es muy clara la adición. Si este fuera el tipo de adiciones o censuras que tuviéramos entre los tres evangelios, o sea, estaría bien fácil resolverlo y estaría resuelto, pero no es así. Entonces, ya te mencioné que este es el principio. Primer problema es la adaptación. Segundo problema es esta cuestión de la idea de una evolución textual que se vuelve más difícil de justificar porque se supone que si estás copiando un texto hay un cierto control y esto de repente se pierde por completo. Es lo que no sé en España o en Argentina cómo le llaman este juego. En México le llamamos el teléfono descompuesto. Sí, en Argentina también. Le turras una frase a alguien y la tiene que ir así. Bueno, y al final es un relajo de distorsión, bastante chistosa aparte. Lo que pasa que tú supones una buena intención ahí. Pero, por ejemplo, hablábamos el otro día de Marción y Marción algunos dicen simplemente cortó las partes que no le convenían, las partes que remitían a los profetas y a su raigambre judía. Es decir, ¿por qué tú piensas que querían copiarlo y preservarlo? ¿Por qué no querían manipularlo de repente? Bueno, espera, espera, todavía no llegamos al punto, pero bueno, hay una cosa que decir sobre Marción, eso no es Ireneo. Ireneo no quería Marción. Claro. Tienen que tomar con pinzas la versión oficial. Ahora, mira, en términos generales, la evolución de este tipo de procesos nunca lleva malas intenciones. Está siendo un fenómeno religioso, o sea, de gente que cree que realmente está haciendo la obra de Dios. Entonces, intencionalmente hablando, les doy el voto de confianza, que quieren hacer algo bien, pero eso no significa que en un momento dado nos digan que eso estaba mal, hay que quitarlo. Que ese es otro problema que ha tenido, digamos, la forma en la que se enfoca el problema sinóptico. Y es la idea de que de alguna materia Mateo, Marcos y Lucas son parte del mismo combo ideológico y más o menos están orientados hacia lo mismo. Y Lucas es muy, por lo menos el evangelio de Lucas tiene un párrafo ya al principio donde es muy claro en decir que no. Lucas te está diciendo desde un principio, muchos han intentado contar cómo fueron estas cosas. Y en resumidas cuentas se está diciendo ese tal Teófilo, aquí te platico yo cómo son, como diciendo, los demás están equivocados, este es la versión incorrecta. Entonces, ese es un detalle que de repente se pasa por alto, que el trabajo de un siguiente evangelista o copista, de repente no necesariamente era agregarle porque, este te contó unas cosas, yo te voy a contar más, que me llegó un fax y ahora tengo más información. No, de repente también era espérame, este está mal. O sea, en sentido de corrección. Eso ya lo hacía, ya lo hace Pablo en sus epístolas cuando dice esto que yo os envío, leerlo en vuestras iglesias y no os dejéis engañar por lo que él llama los judaizantes, por ejemplo. Claro, que en ese sentido esto es un poco más fácil de reconstruir la controversia porque ahí sí estás hablando ya de teología como tal. Aquí se supone que estás hablando del relato de la vida de Jesús. Un poquito más delicado el asunto, ¿no? Pero, te digo, sí, existe esa posibilidad de que las diferencias surjan de una necesidad de corregir. Ok, pero aún así, aún así, se sigue saliendo, las diferencias y similitudes se siguen saliendo de la lógica de una transmisión textual. Entonces, este sería este segundo punto, ¿no? Aparte del de la relatación, el segundo punto es esto, o sea, por más que le agregues este tipo de consideraciones, no terminas de poder imaginarte cómo se dio esa transmisión textual. Y bueno, viene un tercer problema, una tercera crítica que yo pongo, y es que la idea de la tradición sinóptica como algo que solamente involucra a Mateo, Marcos y Lucas, y esto lo hemos mencionado con relación a Marción en la ocasión anterior. ¿Por qué? Por esta versión que acabas de contar hace rato, transmitida por Ireneo de que Marción mutiló el Evangelio de Lucas. Claro, tú hablabas de un proto-Lucas, que es otro Lucas. Podría haber sido un proto-Lucas o podría haber sido otro Evangelio sinóptico parecido a Lucas, un semi-Lucas, vamos a decirle así, así como te mencionaba en aquella ocasión los Evangelios de los Hebreos, de los Nazareos y de los Hebrionitas, que Epifanio y Jerónimo van a confundir o van a pensar que son versiones alteradas o mutiladas de Mateo, que en realidad lo más lógico sería pensar que la tradición sinóptica generó un mundo de documentos que al final la Iglesia nada más que los Nueso 3. Si lo ponemos en ese plan estricto, o sea, podríamos hablar de los tres que están, los tres que revisaron Epifanio y Jerónimo de los Hebrionitas, los Hebreos, los Iban 6, esa versión rara de Lucas que conoció Marción, de su Marción, dirían 7, luego habíamos explicado en la ocasión anterior por qué los textos de Mateo y de Marcos referidos por Papillas de Hierápolis no son los canónicos, no son los que tenemos actualmente como los Evangelios, entonces ahí estaremos hablando ya de 9 y mira, si me pongo bien exquisito, puedo meter ahí el Papillo una hoja que se recuperó de un Evangelio desconocido donde está revuelta narrativa de la tradición sinóptica con narrativa de la tradición juánica, entonces bueno, sería otro texto sinóptico nada más el que ya también le barraron partes juánicas, entonces estaríamos hablando de 10. Pero acá hay una duda que tengo, tú la otra vez hablabas de un texto apocalíptico quizá de Qumran del cual los discípulos que eran unos convocados a trabajar por Herodes en sus grandes en esos puertos que hizo y todo y trajo mucha mano de obra que se engancharon con el judaísmo porque era la religión y les gustaba y además tomaron esta narrativa no la conocían bien averiguaron un poco configuraron con eso lo guión y algunas historias más concretas supongo resucitar caminar sobre las aguas alguna cosa de esas y fueron armando configurando una especie de oralidad que luego entró en los evangelios ¿es así? ¿o lo único que llegó fueron los guiones? No, es que ese es el punto la cuestión de la oralidad o sea el punto que me parece clave para entender cómo pasó todo esto sí hay que recuperar la aportación de Vaganay en este sentido de que la oralidad juega un papel fundamental pero hay que entender que va más allá incluso de cómo Vaganay la planteó porque te digo el problema incluso su hipótesis es que ya una vez que se piensa en la redacción del evangelio de Marcos todo el fenómeno es textual y volvemos a los mismos problemas que no se resuelven entonces a mí se me hace en este punto crucial para entender lo que nos dice Papías o sea ese párrafo te lo dije la vez pasada ese condenado párrafo de Papías dice tantas cosas tantísimas cosas o sea vamos de vuelta con Papías o sea lo que dice Mateo puso por escrito los dichos del Señor en lengua de los hebreos y luego cada uno los tradujo o los entendió como pudo eso es lo que dijo Papías de Mateo aquí estoy ah pensé disculpa pensé que tenía acá Papías era Melitón Melitón el que visitaste el otro día bueno entonces bueno eso dice Papías de Mateo luego Papías de Marcos dice que Marcos puso por escrito las memorias del apóstol Pedro muy completas pero en desorden eso es lo que nos dice y luego en otro párrafo también citado por Eucerio de Cesarea Papías dice yo prefiero la palabra viva que los libros escritos por eso cuando sé que cuando viene alguien que sé que estudió con Andrés o con Felipe o con Juan Mateo o con cualquiera de los de los discípulos de inmediato procuro escucharlo porque prefiero la palabra viva entonces ¿qué es lo que me llama la atención de que Papías haya dicho esto por ahí del año 140? que todavía había una fuerte predominancia de la oralidad y que el texto que Papías está identificando como el de Marcos esto lo señalé también en la charla anterior el texto que está identificando Marcos definitivamente no es el texto de Marcos que tenemos en el Nuevo Testamento porque si algo no es Marcos en el Nuevo Testamento es un texto muy completo y en desorden al contrario o sea se le ha considerado el primer evangelio justo porque es el más compacto y el mejor estructurado entonces no es el Marcos que conoció Papías es un Marcos que viene después y Papías se está hablando en el año 140 entonces fíjate cómo esto y Papías te está diciendo que él prefiere la oralidad pero fíjate cómo esto entonces implica que el orden es al revés o sea todas las hipótesis que se han construido te hablan de una oralidad que empezaría en Jesús y culminaría en el momento en que se escribe Marcos y a partir de ahí empieza el proceso textual y aparte hay que resolverlo en 15 años ¿no? entonces pasa que es una oralidad no similar no similar a la que ocurre en el mundo judaico o en el mundo árabe donde se recitan continuamente las escrituras y fíjate que el Corán es oralmente mantenido mucho más que escrito porque es tanta la gente que lo memoriza que no puede perderse ni una coma mientras que tú decías en alguna ocasión que los primeros bueno llamémosle cristianos pero eran judíos simplemente de una de una vertiente diferente lo que citaban como su escritura era lo que llamamos el Antiguo Testamento es decir a los profetas la Torah el Tanaj pero no y lo que memorizarían pero no no estos estos loguions por eso quizás no era tan consistente exactamente o sea no se le da todavía el tratamiento de una escritura sagrada que ni siquiera está escrito aquí aquí el punto que voy es este si nos atendemos a lo que nos dice Papías Marcos aparece después del año 140 el Marcos que tenemos Papías no lo conoce evidentemente y todavía para esas épocas hay un gran trabajo de transmisión oral que tiene una lógica cultural y aquí es donde la cultura empieza a pesar o sea a influir esta cuestión de que a veces siento que voy a terminar con ese tipo de expresión y ese tipo de frase ¿por qué? pues mira si es parecido ¿no? como decían de Hegel que acabó con un rostro así muy duro porque de tanto estudiar y la razón no bueno en el caso de Papías si esa era su cara te garantizo que era por el astigmatismo pero bueno aquí aquí el punto está en que estamos hablando de comunidades obviamente de un alto nivel de analfabetismo entonces pero no nada más el analfabetismo por parte de la felegresía también debió haber un amplio porcentaje de analfabetismo de parte de los propios líderes ahora cosa que no es un problema en la cultura griega porque en la cultura griega existe toda esta tradición de los rapsodas o sea era una cultura que tenía una práctica y un cultivo de la oralidad impresionante la propia saga homérica es un ejemplo de ello o sea más allá de cómo se confeccionó en la Ileada y la Odisea porque muy probablemente Homero es un personaje legendario por el hecho de que te hablan de un personaje ciego que así ciego compuso esos dos monumentales textos épicos poéticos y todo lo que le quieras meter ahí y los iba recitando de memoria implica que ese tipo de figuras eran normales en el mundo cultural primero griego y luego helenístico entonces si no tenías el sustrato de una comunidad que leyera y que por lo tanto necesitara textos escritos podías tener el sustrato de gente que tuviera una memoria bien desarrollada bien entrenada y los memorizara y los defendiera ok ahora eso no aplica por ejemplo con Pablo me podría decir alguno que Pablo dice lean esta carta si pero es que hay que tener en cuenta que justamente las cartas de Pablo fueron las primeras que empezaron a tener como que ese rango de autoridad porque eran cartas escritas por el apóstol Pablo para dar recomendaciones sobre problemas específicos en algunos temas de las comunidades entonces es ahí donde empieza esta digamos intuitivamente a desarrollarse la idea de que es una escritura autoritativa entonces esas cartas es lógico que se leyeran pero en un principio el relato sobre la vida de Jesús o sea no tiene ese viso de ser un documento sagrado o sea todavía fíjate en el año 155 es la primera vez que un autor cristiano menciona que los evangelios se leen en las iglesias justino mártir en su primera apología es la primera vez que un autor cristiano dice y se leen las memorias de los apóstoles que son los evangelios hasta el año 156 entonces los relatos sobre la vida de Jesús evidentemente se transmitían de manera oral y viene toda esta lógica pues sí o sea para para qué lo vas a poner por escrito si se supone que Jesús iba a venir pronto o luego la lógica de papías yo prefiero la palabra viva que me lo cuenten los que papías dice que me lo cuenten los que fueron discípulos de los que lo vieron y bueno y eso siendo muy optimista porque como veíamos la otra vez o sea en 140 años perdón debió haber más generaciones en intermedio además el hecho de esto que dices que eran analfabetos la mayoría en el siglo I si tenemos en cuenta que los evangelios fueron escritos por gente muy capaz en el acto en el hecho de poder escribir con consistencia y denotando una capacidad intelectual muy superior a la que podía tener un apóstol del siglo I eso demostraría también que los evangelios no pueden haber sido escritos por gente como dicen algunos que convivieron con Jesús sino gente muy posterior exactamente claro por supuesto sobre todo ya cuando ves ciertos rasgos por ejemplo la manera en la que Lucas corrige estilísticamente ese es un rasgo muy característico de Lucas corregir el estilo narrativo o sea Lucas omite redundancias digo porque en la narrativa semítica las redundancias nos encantan las redundancias entonces y fue la noche y la mañana el día primero y fue la noche y la mañana el día segundo o sea parece que no podemos fue el primer día y fue el segundo no 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 lo tenemos que hacer todo así como muy barroco Lucas corrige mucho de estos detalles son elementos mnemotécnicos esos también también bueno sí de hecho entonces aquí la aquí la cuestión es que lo que yo creo lo que yo propongo para empezar a resolver desenredar todo este asunto es que este documento original que se genera en Tumran cuando llega a manos cristianas se traduce primero se traduce al griego bueno a partir de lo que dice Papías cabe la posibilidad de que se hayan hecho varias traducciones y distintas al punto de poderlas diferenciar porque es bueno cada quien tradujo como pudo cada quien tradujo como pudo y su principal manera de difusión va a ser oral o sea no estamos hablando de una oralidad que se puso por escrito sino de un texto escrito que se aprendió de memoria en diferentes versiones y en otro idioma y se empezó a difundir de esa manera ¿por qué? porque al no ser un tipo de literatura similar a las cartas de Pablo que eran muy enfocadas a la problemática coyuntural de las iglesias y por lo tanto retacadas de consejos y de instrucciones para esos problemas eran más bien cuestiones que tenían que ver con el estilo narrativo de te voy a contar una gesta heroica o sea Jesús el Cristo ahora si te pones a pensar en los cambios que se dan en el orden por ejemplo supongamos que realmente Marcos tiene la estructura original ¿por qué los cambios? porque es muy simple o sea oralmente cuando la transmisión es oral ese tipo de deformaciones son lo más lógico del mundo sobre todo porque estamos hablando de un relato tan digamos tan largo que de repente era probable que te dijera la iglesia a ver hermano Apolodoro usted que se sabe todo el evangelio cuéntenos los milagros de Jesús y te cuenta nada más los milagros y en otra ocasión te cuenta nada más las discusiones o las controversias y en otra ocasión te cuenta nada más la pasión o sea a nivel de memoria cuando tienes todo el relato en la cabeza tienes la ventaja de que puedes recurrir nada más a lo que te interesa y aunque le enseñes de memoria a tu sucesor así tal cual él no puede rearmar en función de lo que le estén pidiendo en ese momento y entonces claro pero pero ahí difiere lo que te decía difiere por ejemplo del islam que se propone no perder ni una coma entonces se corroboran entre sí aquellos que han memorizado el corán para que ninguno donde te vayas una coma un punto ya te lo corrigen de manera que en ninguna parte el corán sea diferente mientras que lo que tú dices es un fenómeno más heleno como te decía la otra vez de repente un Hércules o Atenea que depende del pueblo donde se contara la historia iba a tener un bonete rojo o verde o amarillo o iba a matar un ciervo o un jabalí así es pero sobre todo la otra diferencia que mencionaste y es que en el caso del corán ya estás hablando de una literatura sagrada en el caso del cristianismo todavía no se había alcanzado este nivel con los evangelios o sea el evangelio era una proclamación el sentido de la palabra evangelio igual es fíjate todavía Justino Marte cuando te hablan las memorias de los apóstoles que se ven cada semana en la iglesia no les llaman evangelios dicen las memorias de los apóstoles o sea incluso la palabra evangelio se refiere hasta mediados del siglo II se refiere a un contenido no a un documento escrito entonces lo que estamos viendo ahí es ese mismo ejercicio que se hace en el Islam también pero de una manera más informal o más bien informal porque no tiene ese rango de narrativa sagrada o sea es un texto sagrado que justo porque es sagrado tenemos que memorizarlo con toda precisión y como ya sabemos que un ser humano se puede equivocar entonces entre todos nos corre para que se mantenga como es ¿no? ¿y qué hay de los propósitos catequéticos que a la hora de ponerlo por escrito tiene cada comunidad o cada escriba pretendiendo llegar dicen que Lucas por ejemplo tenía esta cosa dramática muy griega de querer crear un ambiente para tocar el corazón de sus oyentes o lectores mientras que dicen que Mateo escribía más para hebreos o marcos para romanos bueno eso sin duda sin duda existe pero eso es un fenómeno que yo ubico más bien en el siglo II imposible que lo vea yo en el siglo I mira la catequesis cristiana primitiva el texto que tenemos ahí y que la retrata la proyección es una radiografía excelente es la didagena y en la didagena hay nulo interés en la didagena de Jesús nulo nulo esto es fíjate y aquí es donde viene la cuestión de la notación también y esto quien lo analizó a fondo fue William Peterson un de iglesia tejano fallecido sé que tal vez unos 15 años Peterson analiza a fondo y te demuestra documento en mano o sea con todas las fuentes cristianas como hasta mediados del siglo II no hay interés en la vida de Jesús a nadie le interesa reconstruir la vida de Jesús ok eso no significa que no existieran los relatos pero significa y esto ya es lo que agrego yo que la manera más lógica si nos atendemos incluso a lo que dice Papías en la que esto se conservaba era en la oralidad no en la textura pero eso es como extraordinario porque yo por ejemplo hace unos años estuve para dar un ejemplo personal con Yogananda en mi adolescencia un maestro hindú y aún él murió en los años 60 aún yo en los que te puedo decir en los 90 que estaba con esa línea se recopilaba hasta la mínima cosa que dijo que no dijo si se rascó si habló si miró si escupió todo y se hablaba de él la figura importante y todos queríamos saber cómo era que hacía como una manera de emular al ideal ¿por qué no pasaba eso? ¿por qué se centraban como tú dices en lo paulino que eran simplemente las prescripciones? muy buen punto muy buen punto y te voy a ser honesto a mi modo de ver la perspectiva tradicional de cómo se dio este proceso no lo contesto a mi modo de ver toda esta idea tradicional del cristianismo de que todo empieza con Jesús sus apóstoles y luego de una u otra manera van surgiendo varias tendencias no puede contestar esa pregunta yo digo que es o sea acuérdate lo que yo te dije que Jesús histórico y lo que se escribe en el engumbrán no tiene nada que ver con Pablo y su movimiento justamente por eso creo que sucede eso o sea porque están retomando la historia de alguien que ni conocieron que ni saben quién es y aparte una historia es que tienen un lenguaje tan abigarrado que ni la entienden entonces ¿con qué empiezan a especular? bueno pues con la cuestión de bueno con la doctrina que ya tenían la del Cristo la del Lobos intentar embarrarlo o funcionarlo con este personaje dedicable al texto claro también hay otra tendencia que te dice no no va por ahí esto tiene que ser simbólico y hay otra tendencia que te va a decir no tiene nada que ver y por eso van a empezar a surgir las diferentes pero entonces primero van no había ningún literalista ahí eran todos alegóricos o sea lo que pasa es que el texto no te daba mucho para ser literalista por el tipo de retórica de Combrano claro claro seguro hay una tendencia que trata de ser lo más literalista posible pero los parámetros de la época entonces aquí el problema es que se van a tardar en empezar a desarrollar bueno ya todo esto quién fue y qué hizo y van a terminar por compilar cuatro biografías que no son biografías o sea de hecho cuántos datos reales te dan los evangelios sobre la vida de Jesús si acumulas los eventos ahí narrados en los cuatro evangelios independientemente de cuánto lo extendas en un año o en tres años pero si acumulas uno tras otro no tienes ni un mes o sea no existe eso que mencionaste y yo digo eso no tiene lógica desde la narrativa tradicional eso no tiene lógica porque justamente lo lógico es que hubiera pasado eso o sea conservar con pelos y señales que dijo cómo se paraba cómo era su aspecto etcétera entonces yo ahí creo que es un punto a favor de la hipótesis que vengo planteando de que no hay una sucesión una continuidad o sea no existe esa comunidad primitiva que luego se va diversificando no existe un rollo cumbranita que se trata de un movimiento subversivo y que de repente llega a manos de los grupos paulinos que le van a dar tres lecturas diferentes la literalista la alegórica y la y la ligacionista ¿no? o sea el marción esto no tiene nada que ver y que pero que este texto se va a ir transmitiendo entre esas iglesias de memoria y en otro idioma si te pones a revisar volvemos al teléfono descompuesto si te pones a revisar los tres evangelios son perfectamente tres versiones del teléfono descompuesto de un mismo documento original todas esas diferencias que no puedes explicar intentando recrear un proceso textual son facilísimas de explicar imaginándote a gente que durante equis cantidad de tiempo aprendían y enseñaban eso oralmente de memoria y se iban introduciendo te mencionaba las filtraciones que llegan de las tradiciones purías del yeshuhanos y este hechicero del siglo I antes del era común del talmud de Benestada Benpandira también como se filtran esos elementos que no tienen que ver con Jesús pero acaban ahí revueltos la forma más fácil de filtrarlos es la oral entonces es en un proceso oral en el que se van a dar las distorsiones donde fallan las hipótesis del problema sinótico digo yo es que se imaginan lo que quieran sobre la oralidad pero una vez que aparecen marcos todo el proceso es textual y en un proceso textual es imposible justificar las distorsiones ya sea que deriven en similitudes o en diferentes mientras que si te imaginas esas distorsiones como resultado de un proceso oral ahora ¿qué pasa a mediados del siglo II? bueno aparece Marción aparece con su versión del Evangelio y entonces los contrincantes de Marción es cuando dicen tenemos que poner orden en esto y hay que poner por escrito el texto correcto del Evangelio entonces bueno juntarse lo que ya hubiera escrito porque seguro había algo y ahorita explico un poquito eso mira lo que pasa es que alguien en algún momento dado debió decir esto ya se volvió muy gordo ya está muy choncho hay que ponerlo por escrito como en la tradición numérica pero también es sorprendente que no hayan querido hacerlo al principio porque si nosotros dos nos ponemos ahora a tomar algún héroe no sé el Corpus Hermeticum y tomamos a Toth y alguno de estos y empezamos a darle forma y a contar historias y viene otro y nos agrega contenidos y decimos claro enseguida vamos a decir donde esto crezca vamos a decir vamos a ponerlo bien por escrito antes de que esto se desmadre antes de que esto se desordene bueno es donde debieron empezar a aparecer pericopas o sea en este sentido los que han analizado el tema de las pericopas tienen toda la razón esa debió haber sido la primera forma de la escritura pero yo estoy nada más introduciendo una diferencia en la visión tradicional la pericopa sería como lo primero en escribirse de cero no había nada escrito antes en este caso no había un documento escrito que el original debió quedar perdido en algún punto material indegradable y que de repente es un patrimonio que se conserve en la cabeza de la gente que lo está publicando entonces pero aparte si debieron haber me anoto aquí mi acordeón le decimos en México cuando ponemos disimulamos en una hojita de papel las respuestas del examen para que no se me olviden anoto aquí los milagros anoto aquí los dichos anoto aquí las peleas de Jesús con los narizos etcétera o sea sí debieron empezar a aparecer ese tipo de versiones rudimentarias que eventualmente y esto yo calculo por las referencias o sea por ciertos detalles que por ahí del año 120 130 debió haber generado un primer texto fíjate yo estoy planteando que hay que redefinir la tradición sinóptica como una tradición eminentemente oral las versiones escritas son digamos un accidente final pero la tradición sinóptica es antes que nada un corpus oral caótico aparte o sea te la cuentan de una manera aquí te la cuentan de otra manera allá pero siempre llevan más o menos como eje esa historia original que se agarraron de un texto que les dejó de Qumran y que nadie entendió y que por eso las versiones que se fueron armando fueron tomando mantises distintos pero más o menos conservaban esa misma narrativa inicial entonces sí hay que empezar a poner por escrito algunas cosas porque se va volviendo más grande y para no olvidar los detalles empezamos a escribir perícopas hasta que en algún momento alguien debe decir ya voy a poner por escrito todo integrar las perícopas y aparte la anécdota entonces le cuentan la historia de Jesús de una manera y creo yo tengo mis razones para pensar que ese primer documento es lo que hoy conocemos como Mateo y ¿en qué me baso? me baso en que Papías en un momento dado aparece con una versión de Lucas o proto-Lucas más bien como sería o sea con un texto que evidentemente es el que sirve como molde para que luego la iglesia hable de un evangelio de Lucas antes de Papías nadie menciona un evangelio de Lucas o sea esta es una identificación evidentemente arbitraria pero bueno Papías ya está hablando de este texto hacia el año 140 144 150 más bien perdón Papías no olviden lo que estoy diciendo de Lucas ahorita tenía que haber dicho Marción Marción es el que aparece con el texto pseudo-Lucas o proto-Lucas o yo que sé pero él lo está haciendo entre los años 144 y 150 aproximadamente entonces ahora si de esta época proviene digamos el texto de Lucas ya sea en la versión de Papías o en la versión canónica pero ese molde de texto digamos y ya está la noción en ese texto de otros ya intentaron poner por escrito bueno significa que evidentemente ya se había hecho este experimento de empezar de empezar a poner el evangelio por escrito o sea lo interesante que nos aporta el texto de Lucas en este momento es que registra que ya hay intentos efectivamente como mencionaste tú primero y como estaba yo ahorita agregando ya hay intentos de ponerlo por escrito y que bueno evidentemente lo que está haciendo el compilador de Lucas canónico es corregir corregir o sea porque el panorama debió ser caótico como para que ellos mismos se dieran cuenta y dijeran a ver a ver esto no está del todo bien vamos a ponerlo por orden pero el evangelio de Lucas tiene una característica fundamental es aglutinante o sea agarra la historia original pero también mete todo lo que puede meter entonces evidentemente o sea es probable digo a mí se me hace muy lógico pensar no lo puedo asegurar a tus contillas pero se me hace muy lógico pensar que el texto que hoy conocemos como Mateo es uno de estos experimentos previos ¿por qué? porque si tú comparas Mateo y Lucas te vas a dar cuenta que Mateo es un texto muy rudimentario muy mal escrito si nos vamos a poner así exquisitos en términos literarios comparación de Lucas muy torpe muy tosco entonces aquí hay que entender este cambio de lógica que planteábamos hace un momento de que no se trata de completar la versión de Mateo para que la gente tenga ahora dos evangelios no la lógica es que está mal este es el que está bien o sea si entiendes a Mateo y a Lucas con esa relación es mucho más fácil pero claro tienes que entender que es un proceso de una oralidad que se estuvo ejercitando durante 40 50 60 70 años hasta que llega eso ya más de un siglo II ahora tú tienes alguna referencia ya no del siglo II o mediados del siglo II que es cuando todos estos evangelios ya con marción inclusive empiezan a ordenarse sino al Jesús histórico durante el siglo I o sea hay alguna fuente que diga sí, sí yo sé que Jesús sanó un leproso o algo y no es extraño eso no es extraño que se haya se haya mantenido toda una iglesia solo con una visión de un Cristo cósmico Logos Paulino bueno no no si entendemos cómo funciona la lógica de las religiones mistéricas de la época o sea no pero tú tienes las religiones por ejemplo de Leus y todo esto y hay una figura muy concreta que tú preguntas que ¿cómo era Dioniso? bueno tenía unas uvas aquí unas unas hojas de parra y tenía de estos compañeros y se encontró con el rey Penteo y hacía tales cosas tienes un mito fundacional es que aquí el punto está en que no sabemos si Pablo hasta qué punto tenía ese mito fundacional o sea lo que yo creo que después la antiguta de Jesús va a digamos a revestir el mito fundacional que manejaría Pablo ahora Pablo Pablo en ese sentido dentro de lo que menciona sus epístolas ok Pablo no tiene interés en el Jesús histórico pero tampoco tiene interés en ningún otro documento histórico entonces probablemente la visión de Pablo en este sentido era muy filoniana esto que mencionábamos de las emanaciones esta lógica pitagórica que la podemos ver en Filón y la podemos ver después en el cristianismo o sea tal vez tal vez no sé Pablo en este sentido es el que estaba siendo un poco más digamos abstracto en el momento de hablar de logos como algo que se encarna y nos pone en contacto con Dios pero sin entrar en una figura histórica y en este sentido sería el Pablo protonóstico aquí la bronca con decidir si Pablo es gnóstico o no es gnóstico es que el gnosticismo es un fenómeno anacrónico a Pablo o sea es de un siglo después entonces no puedes decir que Pablo sea gnóstico o antinóstico simple y sencillamente por época no corresponde la cuestión entonces la posibilidad porque es al final de cuentas lo que va a insistir Marción a mediados del siglo II a ver Pablo nunca estuvo hablando de un judío hablando del Cristo y bueno Marción no se plantea la necesidad de que ese Cristo tenga una historia humana en ese sentido tal vez estábamos hablando de una religiosidad basada en un ya en un personaje digamos muy elaborado una evolución del pensamiento mistérico donde llegas a una representación del sol porque el Jesús del Nuevo Testamento el Cristo Nuevo Testamento es un personaje solar completamente una representación del sol ya casi rayando en lo abstracto y que eso sería parte de la genialidad del mensaje de Pablo digo Pablo es genial en muchos sentidos este sería uno otro en su visión democratizadora de lo mistérico o sea olvídate de ritos iniciáticos onerosos esto si es para todos o sea quieres salvarte éntrale vente bautízate y aquí te instruimos pero tú tú crees que eso bastaría que lograría convencer a las masas de que sin una figura antropomorfizada de ningún tipo ni siquiera someramente se iban a enganchar con algo tan filosófico si no o sea si logró convencer yo no sé si a las masas o sea no me parece que el cristianismo haya sido un fenómeno de masas entre el siglo uno y dos de hecho cuando va a volverse un fenómeno un poco más de masas fíjate curiosamente va a ser con Marción como lo mencionábamos la vez anterior ¿no? que donde aparece la humanidad de Jesús porque Marción si plantea un Jesús aunque no de raigambre judía si muy humano claro pero sin entrar en detalles biográficos o sea eso no les interesa tanto a Marción porque justamente lo que se supone que el mutiló del evangelio eran todos estos vínculos digamos humanos físicos terrenales pero entonces evidentemente si si había el nicho ¿no? le dicen así mercadotecnia el nicho para este tipo de mensajes y aquí está el cristianismo todavía entonces bueno esas son consideraciones que de repente no nos queda más remedio que especular pero todas giran alrededor de un problema crucial de un problema crucial que tú señalaste o sea ¿por qué en el cristianismo no se da durante 100 años este interés en la persona de Jesús? se va a dar al final de cuentas pero durante 100 años no entonces bueno yo digo que eso no congenia no 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 empata con la idea de una historia lineal del movimiento de un Jesús que tiene discípulos y que luego se van diversificando claro yo digo que hay una ruptura o sea una cosa es lo que predicaba Pablo otra cosa lo que se escribió en Qumran y un punto donde ¡pum! entran en contacto y un grupo lo va a fusionar y otro grupo se va a poner completamente en contra y de ahí van a venir las tradiciones proto-católica y marcionita y otro punto intermedio es que es alegórico y de ahí va a venir yo quiero ver dónde está Irving qué hace como hicimos el otro día te acuerdas recorrer un poco tus redes sociales aquí con no sé si se ve creo que sí con enlace judío este canal de YouTube donde Irving participa y mucho aquí tiene una gran actividad está muy comprometido con temas políticos también donde opina no sé desde las cuestiones palestinas y demás enlace judío se llama es muy fácil de encontrar enlace judío doy charlas en vivo todos los martes y miércoles a las 12 del día hora de la ciudad de México ahí estoy aunque mañana no voy a estar porque me toca segunda dosis de la vacuna tengo que remitirme a eso pero normalmente todas las semanas martes miércoles 12 del día a las 12 del día hora de la ciudad de México en la página de Facebook de enlace judío ahí hacemos la transmisión en vivo y esos son temas de cultura judía o de historia judía en general eso es abierto Irving si es abierto para todo público gratis no hay que registrarse nada nada más entrar al Facebook enlace judío y ver la transmisión perfecto perfecto aquí está la página también de enlace judío que aquí debe figurar la de Facebook ¿no es cierto? por algún lado aquí sí y si no busquen en Facebook ponen enlace judío y ahí aparece fácil perfecto luego tenemos también el Instituto Shalem así es el Instituto Shalem sí cuéntalo tú cuéntalo tú el Instituto Shalem es un instituto virtual o sea no tiene una sede física todos sus cursos son en línea yo ahí tengo subido un curso que se llama Éxodo Mito o Historia donde justamente me meto con todos estos temas de lo que es el mito lo que es la historia en relación al Éxodo y el complicadísimo trabajo de intentar reconstruir qué fue lo que pasó y tengo estoy trabajando una trilogía sobre Jesús entonces la trilogía es primero los evangelios luego Jesús de Nazaret el periodo histórico y esta semana empiezo a subir el tercer seminario que es el origen del cristianismo no es mucho de lo que hemos estado platicando entonces ahí pueden encontrar todo esto de que he estado hablando estoy ahorita dando un curso en vivo que es sobre historia crítica del antiguo Israel ese curso se está haciendo en vivo los lunes y los jueves a las 7 y media de la noche hora de México vamos a aclarar que el otro día lo dijiste pero quizá no quedó muy claro que aunque estés hablando de los mismos temas que estamos hablando aquí obviamente en el marco de un curso que estás dando la profundidad es inusitadamente más profunda claro porque ya puedo irme al detalle exactamente entonces bueno estos cursos por supuesto tienen un costo y pueden encontrarlo en la página del instituto generalmente tienen promociones entonces no son cursos caros y ahorita si me voy a hacer un comercial ahorita aprovechando el viaje que mañana empiezo con otro proyecto voy a voy a empezar con esta plataforma de review revue se escribe con b chica b de vaca revue voy a empezar a publicar boletines semanales esto ¿tienes ahí mi twitter? no búscame Irvingatella en twitter en el en el tweet que tengo fijado en mi timeline ahí está este link voy a estar publicando todas las semanas una nota los martes sobre temas de religión los jueves voy a estar hablando sobre realidad política en México y en América Latina los viernes sobre filosofía y los domingos sobre cultura en general sobre todo música que es lo que más me gusta ahí está mi twitter efectivamente mi tweet fijado ahí está mencionado esto por supuesto también tiene un costo es de 3 dólares al mes es un costo económico realmente y ahí si se suscriben ahí van a estar recibiendo en su email cada martes jueves viernes y domingo los boletines que voy a estar publicando perfecto perfecto como no manejo mucho twitter por eso estaba perdido pero bueno aquí está en mi twitter irvingate nada más busquen el primer twitter es un twist fijado y ahí está el link en donde se pueden suscribir perfecto ahí lo tenemos este es el twitter de irving y aquí en el primero el que está fijado aparece luego tenemos a ver por aquí bueno este es el canal de irving canal pero no lo he movido últimamente tengo muy poco que he subido ahí casi no uso en youtube todavía no se me da aquí tenemos en instagram para ver fotos del gato de irving algunos tiktok donde desarrolla temas si los tiktok son temas muy coyunturales de mexico en este proceso electoral que acabamos de pasar así que eso bueno tal vez ahorita ya no les genere tanto interés también no me termino de acostumbrar el tiktok tengo que empezar a intentar otras cosas no se si bailar o hacer algo es raro tiktok si a mi también me han recomendado hacer algo pero no un minuto para mi es una locura claro bueno aquí tenemos el instituto yalem y recuerden esto de lo nuevo de irving que por un precio pero es irrisorio tres dólares al mes se pueden asistir a estas a estas nuevas presentaciones que va a ir a estar haciendo es irrisorio la la